¿Qué es la justicia social? Arrancó la cuarta transformación de la República. Terminó la tercera, que tuvo muchos bajos y muy pocos saltos. Los principios de justicia social, sufragio efectivo, fueron débilmente cumplidos. En justicia social, el rezago es apabullante. Por eso, la cuarta transformación de la República debe centrarse en el tema del ataque a la desigualdad. No está bien que un país como México tenga tantos pobres y tan pocos ricos. Ojalá a través de la educación, de la salud, las oportunidades de crecimiento individual y colectivo funcionen. Y funcionen lo más rápido posible. Iniciar la cuarta transformación es más un desafío que una oportunidad. Ojalá el nuevo gobierno esté a la altura de estos nuevos retos. Soy Abelardo Martín. Al momento. Gracias por ver el video.